¿Te acuerdas la primera pregunta? ¿Y yo la lloré, mamá? ¿Qué pensaste la primera vez? Ok, estoy grabando, si quieres. ¿Qué pensé la primera vez? ¿La primera vez que te acuerdas? ¿En qué fue? ¿Qué pensaste? ¿En una mandona, una cuñada, la tosta? No, me dio muy buena impresión. Se me hizo muy, como muy activa. Como que nunca está calmadita un segundo. Y me dio muy buena impresión porque Hernán ya me había platicado mucho de ella. ¿Por lo bueno y lo malo? Sí, claro. ¿Qué te platicó de lo que viste? ¿Sí es cierto? Pues me dijo que era de soltera con la que más se llevaba y con la que más platicaba. Y con la que más convivía, pues, antes de casarse. Entonces, por eso ya tenía muy buena impresión de ella antes. ¿No, hijo? ¿No lo tocas? ¿Y ahora cuando piensas en ella, qué es lo que te acuerdas? Te digo, una salida, un evento, un viaje. ¿Me acuerdo? A ver, hijo. ¿Me acuerdo de todas las fechas importantes que pasamos en familia juntos? De mi viaje a San Francisco, cuando cumplí dos años de casada. Que me atendieron muy bien y me la pasé padrísimo. Conocí muchos lugares muy bonitos. Y, pues, tengo muy buenos recuerdos de ella. Ok. ¿Eso es todo? A ver, hijo. Sí. Gracias. Soy de pocas palabras. Ok. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo de Cante Alba. Ajá. ¿Y quiénes son tus papás? Papi. ¿Cómo se llaman? Mamá. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá era. Pero fuerte, hijo. Mi papá era. ¿Y tu mamá? La Alba. Abuelina. Ajá. ¿Y tienes un hermano o hermana? Me. ¿Quién es? Se llama... ¿Cómo se llama tu hermano? Paula. Paula. No. No, ese es él. ¿Cómo se llama tu hermano? Esteban. ¿Cuántos años tiene Esteban? Uno. ¿Y tú? Tres. ¿En dónde vives tú, Santiago? En la casa de la yo. Ahí yo viví en la casa de la yo. ¿Te gusta ver la televisión? Sí. ¿Qué te gusta ver en la televisión? Cocinitos. ¿Y qué te gusta comer? Sí. ¿Te gustan chocolates? Sí. ¿Qué más te gusta? Los dulces. ¿Cuáles? De la piñata. Muy bien. Ok, gracias.